bienvenidos al unboxing de este huawei pura 70 pro acá está su cajita es una caja grande eso quiere decir que vamos a tener accesorios disponibles a esta parte de las especificaciones técnicas dice que la versión de 512 gb de ram perdón 512 gb de memoria interna con 12 gb de ram modelo dual sim dice huawei pura 70 pro huawei huawei vamos a proceder a abrirlo y lo primero que nos vamos a encontrar es el teléfono teléfono que lo vamos a dejar acá porque vamos a seguir viendo lo que hay adentro vamos a sacar esto y acá tenemos una cajita la herramienta extractora para las tarjetas nano sim y acá adentro viene algo generalmente vienen manuales una carcasa bueno los manuales no vienen porque esta es una versión para review por si acaso pero si no esta vez nos facilitaron la carcasa mira es una carcasa de plástico transparente y ya vamos a ver cómo se ve en el equipo vamos a dejarla acá y en la caja seguimos con un cargador de huawei superchard de 100 watts y mira dice que es para computadores y para celulares así que trae una salida usb-c y una salida usb-a o sea un usb estándar por lo que deduzco que el cable debe ser usb-c a usb-c efectivamente está el cable usb-c a usb-c y bueno ahora vamos a pasar a ver el teléfono a nuestro protagonista vamos a sacar el plástico y ahí está mira qué bonito es bien bonito y vamos a ver cómo se ve con la carcasa que trae de regalo que es una carcasa de plástico transparente y queda súper súper bien y lo importante es que hace ver que en la parte trasera del teléfono se vea bien eso sí sí se mantiene gran parte estable podemos decirlo en las partes técnicas en las partes planas así que ayuda bastante vamos a sacar la carcasa y así si el teléfono se mantiene gran parte estable suena un poquito pero no es tanto como me ha pasado con otros modelos ya que la parte el módulo de cámara no es tan alto no sale tanto pero bueno pasemos a ver el diseño acá tenemos las teclas de la tecla de encendido y apagado las teclas de volumen por acá tenemos la tarjeta la ranura de tarjetas nano sim dos nano sim micrófono usb c un altavoz acá están sus módulos de cámaras una cámara principal una cámara teleobjetivo y otra cámara ultra gran angular que las vamos a conocer por acá tenemos la parte superior tenemos un puerto infrarrojo y un segundo micrófono y acá también tenemos un segundo altavoz porque tenemos sonido estéreo pero no tenemos nada el teléfono es esta parte es muy resbaladoso muy resbaladizo así que ojo con eso traten de ocuparlo si se lo compran traten de ocuparlo con una carcasa de inmediatamente porque se les puede resbalar es muy fácil de que se les resbale así que eso tengan precaución con eso pero no se llena de huellas por lo menos hoy suena fuerte no se llena de huellas es un diseño que se mantiene bastante limpio muy bonito y bueno ahí está su pantalla vamos a poner nuestro pin y ahí está el teléfono iniciado los bordes son extremadamente delgados es gran parte pantalla de hecho cubre el 89,3% del cuerpo muy bonito y ese ha sido el unboxing del Huawei Pura 70 Pro